Inaugurado el 4 de abril de 2011, el primer tramo de la primera línea del tranvía de Zaragoza, noreste español, lleva a los pasajeros desde el centro de esta ciudad hacia el barrio de Valdezpartera, con las calles con nombres de películas y cuya última parada es Mago de Oz. Pedro Piñeiro, director de Ecosine International Film Festival Zaragoza, festival de cine con temática medioambiental que acaba de cumplir su octava edición, habló con Otimex del proyecto Valdezpartera. No sé si lo sabes, pero también la idea surgió porque en esa zona, en Valdezpartera, se rodó una de las últimas películas de Quimidó, que eran Salomón y la Reina de Saba, que es decir que un poco se aúna lo cinematográfico con lo ambiental. Valdezpartera es un barrio de cine diseñado con medidas ecológicas y además presenta una temática central en torno al mundo del cine. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal, Notimex.